No digas no que es mentira, que el amor nunca se acababa Si tienes frío camina, no te detengas por nada No digas no que es mentira, que a mí me duele hasta la alma No digas no que es mentira, que el amor nunca se acababa Si tienes frío camina, no te detengas por nada No digas no que es mentira, que a mí me duele hasta la alma Llévatelo en el aroma de mi piel, orena como la miel de y caramelos Llévatelo en el aroma de mi piel, orena como la miel de y caramelos Como un barquito de vela, que mira siempre al pasado Se mece tan despacito, como las olas del mar Y yo me pongo nerviosa, me gusta su caminar Su corazón con el mío, a punto de náufragar Como un barquito de vela, que mira siempre al pasado Como un barquito de vela, que mira siempre al pasado Se mece tan despacito, como las olas del mar Y yo me pongo nerviosa, me gusta su caminar Tu corazón con el mío, a punto de náufragar Como un barquito de vela, que mira siempre al pasado Y yo me pongo nerviosa, me pongo nerviosa Gracias por ver el video.